Cambiaré la frecuencia La tristeza quedó atrás Como una piedra que rueda Busco camino a mi libertad Y en tu llega mi rostro Y no detienes de caminar Como momentos que añoro Que me provocan caos y paz Ha llegado la hora de buscar La sintonía que me hace vibrar En Radio Periferia Fullen historias sin ficción De carne y hueso vivencias Que se volvieron canción En Radio Periferia Miles de sueños puedo contar Abierta dejo la puerta Porque algún día Ahí voy a tocar Una seña en los corazones Controles Al aire enciende una luz De mis latidos se adueñan Doce compases sin blues Mi rola suena en la radio Luego un saludo fugaz No pienso más en quebrantos Hoy solo quiero rock and rollar Ha llegado la hora de buscar La sintonía que me hace vibrar En Radio Periferia En Radio Periferia Fullen historias sin ficción De carne y hueso vivencias Que se volvieron canción En Radio Periferia Miles de sueños Miles de sueños puedo contar Abierta dejo la puerta Porque algún día Ahí voy a tocar A tocar De carne y hueso vivencias De carne y hueso vivencias